Cuando tenía alrededor de 23 años, en el lugar en que trabajaba, trabamos amistad con una muchacha santafecina, que un buen día me dijo, vamos a mi casa Santa Fe, así te llevo a conocer mi ciudad. Ni lerda ni perezosa preparé el bolso y allá fuimos. No hacía 15 minutos que habíamos llegado cuando Beatriz me dice, ¿sabés? No conozco la provincia de Entre Ríos. ¿Vamos a recorrerla? Dos horas después habíamos armado un itinerario de viaje. Hicimos por la provincia una especie de U invertida y conocimos más de las terceras cuartas partes de sus ciudades. Durante el día recorríamos los distintos pueblos, las distintas ciudades y de noche, muchas ocasiones, para no perder tiempo, claro, nos tomábamos el tren o bien íbamos a alguna posada económica para seguir adelante. Dormíamos un promedio de tres o cuatro horas por noche, porque no nos queríamos perder nada. Así fuimos recorriendo bellísimos lugares, no solo los muy conocidos, Paraná, Concordia, sino pequeños poblados hablando con la gente. Todo fue muy bonito. Por aquella época el Palmar de Colón no era conocido. Solo había un camino mejorado por donde pasaba el ómnibus y el chofer decía, este es el Palmar de Colón y nadie se bajaba a ver nada, porque no había nada. Pensar que hoy es un importantísimo parque nacional. Nada es realmente nada. No había turismo, no había puestos sanitarios, no había gente, no había nada. ¿Qué hicimos nosotras? Por supuesto, bajarnos. Le preguntamos al chofer cuando pasaba el micro de retorno por el mismo lugar y nos dijo que alrededor de dos horas después. Nos bajamos y anduvimos explorando un buen rato, caminando en medio de esa belleza y de la soledad más absoluta. No se veía a nadie, a nadie, para cualquier lado que miráramos. Pasaron las dos horas y volvimos al camino a esperar el ómnibus. Pasaron las dos horas, pasaron tres, cuatro, cinco. Y nos preguntábamos, ¿qué hacemos si se hace de noche? Claro que eran otras épocas, pero finalmente nos había dado un ataque de risa. Porque nos decíamos, estamos en el medio de la nada y por añadidura no nos vamos a poder trepar a ninguna palmera para poder dormir. Pero al fin el ómnibus llegó. Fueron más de cinco horas la espera, porque la frecuencia era de dos horas, pero el que nos tocaba se había roto. Y bueno, tuvimos que esperar la que seguía. En forma absolutamente ocasional. Encontré fotos de esa época, sacadas con una Stamatic 125, que me encantó. Así que las he escaneado y con esas fotos he hecho este video. Y si hay defectos en las tomas, bueno, les pedimos disculpas. Como ustedes verán, en las fotos realmente no había nada más que las palmeras. Pensar que, bueno, tenemos ahora este Parque Nacional. Fue una bellísima experiencia que siempre recuerdo con muy profunda simpatía. Gracias.